Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy les voy a enseñar a realizar algunos accesorios que se pueden hacer con cadenas de aluminio dorado. Bienvenidos. Bueno, para comenzar quiero darles como sugerencia para este año tener en su joyero unos maxi aretes, unos aretes muy grandes porque para este año ellos son protagonistas, más que los collares y las pulseras. Entonces mi consejo es unos aretes muy llamativos, dorados, muy suntuosos, donde utilizo cadena delgada y bolas de hilo. Bueno, para comenzar vamos a tomar un alfiler 26406, son dos, y le vamos a introducir una canastita de estas que es el código 3790. Estas canastas las voy a utilizar porque estas perforaciones se cubren, la perforación de esta bolita se cubre con la canasta y hace que el acabado sea más impecable. Acá arriba vamos a colocar otra por el mismo motivo y para que quede más parejo. Con una pinza punta redonda vamos a hacer un arito acá arriba, me devuelvo para que quede más seguro y me devuelvo hacia atrás. para que quede así. Perfecto. Empujo, volteo y ahora sí, voy a cortar un centímetro de distancia que es aquí. Después de que he cortado ese centímetro, hago la otra rodita de la misma manera. Hago dos movimientos hacia adentro y va a quedar así torcida, pero entonces yo volteo y hago este movimiento hacia arriba y ella me queda perfecta. Y así aseguro las dos canastas. Voy a hacer la otra. Ahora tomo dos terminales que vienen con este grabado que me parece espectacular porque hace que el aire te brille mucho más y lo vamos a colocar desde acá. Vamos a utilizar unas argollitas código 6950, que son estas. Necesitamos tres, seis, vamos a montar varias argollas, ya les digo cuántas son, para poder empatar esos terminales de las bolitas. Esta argolla que está aquí la coloqué para que guarde algo de distancia entre la bola de hilo y la base porque si no va a quedar así se va a ver muy feo. Entonces aquí vamos a colocar dos argollitas 6950. Tomamos una pinza punta plana para agarrar mejor este aro que hicimos. De esta manera, así. Levantamos un poquito, colocamos la argolla y cerramos. O de una vez, abren la argolla, la 6950. Esta es otra manera de hacer el trabajo, sino que quise mostrarles cómo se abre una argolla que ya hemos cerrado. La otra es que la tenemos abierta de esta manera, introducimos aquí. Y de una vez vamos a introducirla en una base. Estas bases las he utilizado porque son muy similares a todo lo que estamos trabajando. Entonces hace más parejo el trabajo y le da como más, un toque mucho más sofisticado al arete. Aquí levantamos esta argollita, siempre con una argolla plana porque ella permite agarrar bien y no daña nada. Entonces, cuando ustedes quieren meter una argolla, entonces de esta manera se abren las bases de estos aretes. Bueno, como ya tenemos aquí abierta una 6950, hacemos aquí y de una vez pasamos acá. Y cerramos. Siempre haciendo estos movimientos, haciendo mucho cuidado de, primero que todo, cerrar bien. Y segundo, de no ir a dañar la forma de la argolla. Este mismo trabajo lo voy a hacer con este. Ahorita no veo. Después de que he hecho estos dos, los dos aretes, vamos a empezar ahora a colocar los terminales. Vamos a colocar el terminal de la siguiente manera. Levantamos como les expliqué ahora y por ahí vamos a pasar el terminal. Y volvemos a cerrar. Hacemos lo mismo con el otro. ¿Qué hay que hacer ahora? Cuando yo haga este movimiento, me debe quedar esta base mirando hacia adelante. No me puede quedar hacia atrás ni hacia un lado. Debe quedar de esta manera. Estoy mirando que hayan quedado todas hacia el frente. Está bien. Está bien puesto. Y vamos a colocar aquí tres argollas. De esas tres argollas vamos a colocar tres tramos de cadena. El código de la cadena es el 22924. Mírenlo, aquí está. Y les voy a dar exactamente la medida si ustedes quieren este largo. Aquí miren, la medida es 6 centímetros. Van a cortar nueve tramitos de 6 centímetros y van a colocar tres tramitos en cada argolla. Eso lo vamos a hacer ahorita. Después de que hemos colocado los tres tramitos en la argolla, lo voy a colocar en el terminal. Y vamos a cerrar esa argolla. Recuerden cerrar muy bien para que no se vaya a desbaratar el arete y para que el acabado se vea muy impecable. Así va quedando. Y ahora colocamos los dos tramitos aquí. Bueno, así que al haberte terminado, ahora nos falta algo importante que es la mariposa, que es el código 3211. Me encantan estas plásticas cuando los aretes son grandes porque agarran bien la orejita. Y adicional, son transparentes, entonces se ven chéveres. Otra cosa que les quiero mostrar es cómo las borlas están de moda este año. Esto hace similitud a una borla en cadena. Que se ve muy bonita. Aquí están nuestros aretes terminados. Espero que los luzcan, que les gusten. Ellos son muy fáciles de hacer. A petición de ustedes, nos solicitan que hagamos accesorios muy fáciles, con poca técnica, modernos y rápidos de hacer. Bueno, así hemos terminado por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo estos accesorios que aprendimos a hacer. Estas cadenas las pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net Tenemos despachos dentro y fuera del país. Hasta una próxima oportunidad.